¿Qué hace cubo? Pues hace ra... Uh, se murió, 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 se marina, se mentó, señores, se pillín, se fue con otro y me dejó solo y me dejó embarazado. Bueno, eso no, ¿verdad? Creo que eso estaría un poco raro. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en el servidor de Townyland, a la WTF, en el servidor de Townyland Network, por si quieren entrar, la IP va a estar en la descripción, el Twitter va a estar en la descripción, la tienda va a estar en la descripción, lo que quieren saber sobre este servidor va a estar en la descripción. Así que nada chicos, vamos a jugar unas partidas aquí de Skywars, que estos mapas están muy, muy buenos los de Skywars, o sea, sobre todo los de la sección Rush, pero, ¿qué creen? O sea, justamente, justamente acaban de meter un mapa llamado Cubo Map, madre mía, el mapa que se han de haber aventado. Estuve calentando unas partidas, pero decidí no meterme porque no quiero spoilearme, o sea, va a ser la primera vez que lo voy a ver, no sé si me vaya a gustar, no sé si no, espero y sea un mapa de verdad rusher, porque esos mapas son geniales. Así que nada chicos, vamos a empezar con la primera partida y comencemos con el video. Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida, decidí meterme a mi primer, a mi mapa así de una, porque, porque ya quiero verlo, ¿sabes? A ver, me voy a voltear para abajo, ya lo vi, ya lo, bueno, ya que, ya que, ¿verdad? No manches, esto es un mapa rush y no tonterías, what the fuck, lol, lol tío chaval, lol. Y bueno chicos, muchos de aquí, muchos de los que están en este servidor son suscriptores, pero les pedí que no me pidieran foto, que no me pidieran team, ni nada de eso, pues para hacer un video más entretenido, ¿sabes? Sobre todo que no me hicieran focus, pero pues eso de focus creo que, creo que es un poco difícil, ¿no? Es un poco complicado, pero bueno, eso tenemos... Ah, mira, tiene mi skin, este vato sí es suscriptor y me mató. Pues bueno, buen intento a la primera, ¿no? Madre mía, maponcio, es que vean esto, ese soy yo. Bueno, creo que eso es obvio, ¿verdad? ¡Lol! ¡Lol! Y bueno chicos, para esperar mientras se vacía mi mapa, porque pues me mataron luego, luego me metí al mapa que más me gusta de este servidor. No sé qué tiene este mapa, que me encanta, o sea, creo que es esta ruedita del medio que hace que todos nos vayamos rápido hacia ahí y luego todos empezamos a luchar. Eso es lo que más me gusta sobre este mapa, yo creo. Pero, porque, y aparte son, son, o sea, no sé, no sé, o sea, esa cosita, esa arandela, creo que es lo que lo hace un mapa rusher entre comillas, ¿sabes? Mira, madre mía, cubo, ¿qué rusher eres? ¿Cómo te fuiste tan rápido al medio? Pues ya ves, ya ves, hashtag rusher2k18. Así que nada chicos, también les recuerdo que es un servidor no premio, si ustedes quieren jugar aquí están totalmente invitados, está muy, muy padre este servidor. Eh, bueno, este vato corrió de mí, mira, aquí viene uno, aquí viene uno, pon, saltale, salta, el perro salta, hijo de sube, hijo de sube, que te da medio, que te da medio, que te da medio. No, tú tienes full diamante. No, no. Hagamos como que esta es mi primera partida, ¿ok? Ustedes, ah, como que no pasó nada, ¿ok? Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida, ya vi el mapa, no voy a actuar como subnormal porque ya lo vi. Oye, yo no tengo pies. Bueno, creo que así estoy, ¿verdad? A ver. Oh, sí, mira, no tengo pies. What the fuck? Lol. Bueno, vamos a jugar esta partida, vamos a tratar de ser un poquito más rusher, más, más activos, aunque la partida anterior me mataron pues porque me rectearon Easy Peasy, Lemon Crazy, en la bici y en todos lados, ¿sabes? Así que vamos a hacer un rush intensivo a este croc. Ah, mira, del otro lado no me tocó nadie. Hola, te quiero compi, te quiero. Espérate, si te doy, estaría bastante más feliz. No tengo caña, no tengo, sí tengo caña, soy subnormal. Tengo caña y no sabía. Tengo caña y no me había dado cuenta. Bueno, quiero ir al medio, pero, a ver, no, tú, ¿me dejas ir al medio, por favor? Es que, bueno, te voy a tener que ir a matar, a ver si no me matas con la tontería. Creo que me vas a terminar matando. No, 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 no. ¿Tú qué me vas a andar matando, verdad? No, no. Tú eres un hijo mío, tú eres un hijo de tu madre, eres un hijo de tu madre. Te quiero, compa. Hasta luego. Nos vamos a ir al medio. Quiero, quiero ver, quiero, quiero, quiero ver. Es que esta cabeza es la mía. Se supone que este soy yo, ¿eh? Yo creo. No, esta es una cruz para que me hagan alabaciones, ¿eh? Que diga, que me alaben para que, para que tengan buena suerte. Ok, ok, este men de aquí. Este men de aquí. No sé qué piensa de su vida, porque yo lo voy a reventar. Y lo que no sabe es que yo soy el... Madre mía, madre mía. Se nota que es suscriptor de cubos. Se nota el nivel y se nota el nivel. A ver, bueno, vamos a hacer eso por ahí. No, 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 no. Sí, se nota que es suscriptor de cubos. Se super nota. Porque se cae. Y es que yo también me caigo. Y pues, hashtag, hashtag cayéndonos en puentes. Sí, sí. XD. Bueno. LOL. LOL. Es que esta arandela de aquí en medio, me gustaría... O sea, hubiese estado más chido que estuviera un poquito más separada. Pero también está chido. O sea, no sé, no sé, me gusta. A ver, tú eres el último. Sí. Espérate. Vamos a hacer algo. Mala. No te caigas, por favor, que te conozco. No te caigas, que te conozco. Es que vean eso. Quiero saber qué hay en mi cubo. O sea, quiero... Madre mía, compañero. Espérate, déjame, te pido, Tim. Déjame, te pido, Tim, por favor. Tim, quiero ver el mapa. Quiero ver el mapa. Quiero ver el mapa. A ver si está chido, si está cool. Y así, porque... Madre mía, casi me caigo. Ok. ¿Qué hay aquí en medio? Ay, pensé que era agua. ¿What? ¿Por qué no me hice daño de caída? ¿Eh? ¿Hola? ¿What? ¿Qué dice aquí? Bye, Juanex. Madre mía, Juanex. Bye. Ah, cañón. ¿Lo hicieron 20 chicos aquí o qué? ¡Lol! ¡Lol, chaval! ¡Lol! Ah, mira. Aquí, aquí aprovechando el bug, pues me voy a poner una armadura mejor. Bueno, ya vamos a luchar contra el último, porque pues ya lo hice esperar mucho. Así que, compi, ¿estás listo para el 1 vs 1? Ya, ya, ma fucking nigga, bitch. Ok. Ok. I am ready. I am ready. ¿Cuánto que me tira? No, me va a terminar tirando el men. Oye, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Madre mía, el autoclick. El cuboclick. ¿Quieren que me lo active? El vato se lo activó. Círculo, triángulo, cuadrado. ¡Cuboclick! ¡Activado! Ok, 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 ok. Listo, compa, listo. Me activé el cuboclick. Que si me activo el cuboclick, es porque es cosa seria. Es cosa seria y aquí no nos andamos con tonterías, ¿eh? No nos andamos con que... Ah, no, mejor me lo desactivo para que no me lo detecten. No, no, no. Aquí me vale un cacahuate si me lo detectan o si no. Te voy a reventar la vida en cinco ped... ¡Todo se derrumbó! Y bueno, chicos, vamos a continuar con la siguiente partida. Mi mapa me gustó bastante. O sea, está, está chido. Está, 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 está bien hecho, ¿eh? Tienen que admitir que es un mapa bien eso. Si quieren jugarlo, métanse en la descripción. Ahí va a estar la IP, lo juegan un ratillo. Que también recordarles que esto no es un servidor que se queda vacío cuando me voy. O sea, últimamente ya está... O sea, se queda aproximadamente con 90 jugadores. Hemos hecho que este servidor crezca poco a poco. Y pues, si lo siguen apoyando va a estar bastante cool. Porque próximamente van a traer mapas. De hecho, hay unos mapas que les encargué que lo pusieran. ¡Hijos de su madre! Nomás, ¿qué va a hacer? Creo que hasta el día de mañana, ¿eh? No se precipiten, no se precipiten. El día de mañana tienen video en este servidor. ¡Su madre! Ese vato se cree astronauta, yo creo, ¿sabes? Se crea astronauta porque quería ir a la luna. A ver, tú para allá. Tú... No, no, no tengo flechas. No tengo flechas. Si le doy, soy un crack. A ver, ¿no tienes armadura? No me puedo tomar foto contigo porque les dije a todos que no me podía tomar foto. Ok, ok. Tú, 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 tú. ¡Hala! Lo mandé a su casa. Espérate, espérate. Flechas, 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 flechas. ¡No tengo flechas! No me puedo tomar foto contigo. Te quiero, Brock. Un saludo, men. Pero no me puedo tomar foto contigo porque... 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 Porque no. Porque se vuelve un video más aburrido y toda la hueá. A ver, espérate. Es que me tengo que ir del medio. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente que me está viniendo por todos lados. A ver, espérate, 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 espérate. Espérate. Mira, voy a ir por uno. Voy a ir a por este chico de acá. Ya que le está viniendo otro. Aprovecho el bug. Aprovecho el bug. ¿Y qué hace? ¿Qué hace, Cubo? Pues hace ra... Uh, se murió. Se murió. Se murió, se murió, se murió. Se marina, se mentó. Señora, se pillín. Se fue con otro y me dejó solo y me dejó embarazado. Bueno, eso no, ¿verdad? Creo que eso estaría un poco raro. ¡Hola! ¡Hola! No me mandes a volar, por favor. Te lo pido, te lo suplico. Ah, gané. GG. Oye, estuvo bastante bien en esta partida. LOL. LOL, tío, LOL. Es que como quisiera jugar con todos ustedes y que todos ustedes salieran en todo el video. Pero no puedo, son demasiados. Y bueno, chicos, ya estamos de vuelta en el mapa de Volcano. ¿Cuántos minutos llevo grabando? 10 minutos. O sea, que voy a jugar unas cuantas partillas más. Para hacer cortes y toda esa huella que tanto les gusta y lo poner. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Siempre, siempre, va a estar en la descripción y soy subnormal. Todo se... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos, estamos jugando de una manera bastante cool. No estoy manqueándola tanto. Eso es lo que quiero tratar de hacer en todos mis videos. O sea, últimamente... Bueno, no tan últimamente, pero en mis últimos videos, desde... A partir de cierto tiempo, he estado perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo. Y eso no me gusta tanto, ¿sabes? O sea, me gustaría más, aunque mi canal no sea tan de que... Oh, sí, vamos a hacer un Ridley de 20 clics por segundo para reventar a ese men con un... Con un... Tócame. Y quién sabe qué tanto... Pues mi canal no es así, pero pues tampoco me gustaría hacer un canal en el que directamente me caigas toda la vida, ¿sabes? Pero quiero mejorar un poquillo. Así se los voy a dejar. Madre mía, que casi me caigo como tonto después de haber dicho eso. O sea... Madre mía, el nivel. Compi, no te puedo hacer, Tim. Mira, vamos a hacerle la del Tim. Sí, sí, claro. Claro, claro. Tim, Tim, vente, vente, vente. ¡Vente, Tim, tu mamá! Un saludo, crack. Un saludo enorme, pero ya había dicho que no iba a tomarme fotos. Y si te hago la que me voy a tomar fotos, pues simplemente es un troleo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué bailas twerk mientras subes un puente? A ver, ¿me puedes explicar eso? Que no entendí... ¡Hala, hala, hala, hala! Que no se note el focus, compañero. Que no se note. Que no se note el focusero. No. No, 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 no. ¿Dónde estás? ¡Si te mato! ¡Si te mato, declárate! Ok, 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 ok. ¡Lol! ¡Lol! ¡Oh, sí! Vamos a terminar el video con mi mapa. Que mi mapa... Es que vean esa hermosura. Vean eso. ¡Guapote! Hermosote, vean. ¡Hijo eso! Vean esos músculos. Es que tengo playera, pero no, hombre. Se me pega la playera y vean esos... Ese bíceps. Ese abdomen. Bueno, ese no sé si es mi espalda o mi trasero. O si es mi pecho, ¿sabes? Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a tratar de... ¿Y si hacemos algo super rusher? Acá, nivel dios. ¡Nivel dios 5000! ¡Hola! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Me caí! ¡Me caí, me caí! GG, compa... Ok, me viene otro. Me viene otro. Creo que no lo sé, pero sí lo sé. A ver, vamos a ver. ¡Vente, perro! ¡Vente, cariño! ¡Vente, perro! ¿Qué te venís? Si te venís, te reventó. Ah, no. No sé si está haciendo shift o si me está acechando. O sea, no sé si... O si ni siquiera está aquí, ¿sabes? Se me hace que ni siquiera está aquí. Así que vamos a subir tranquilamente porque no está aquí. Madre mía. ¡Hala, hala, 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 hala! Los puentes que se avientan mis suscriptores son un poco... Un poco locos. Oye, este ven y este ven como que hicieron una alianza en la cual no se mataron. ¿O soy yo? Bueno, vamos a tratar de... No, voy a ir a por mis cofres. No voy a ser tan tonto. Voy a ir a por mis cofres a agarrar mi armadura. Porque, ¿sabes? Nomás eso de tener una pechera y un asha, pues tampoco es que sea acá como que saludable, ¿sabes? Quiero ser un hombre saludable, así que voy a comer danonino. Sí, sí. Publicidad de gratis XD. Eh, no sé, crean. Yo antes comía... Antes ni comía danonino, ¿sabes? Pero pues igual y no estoy tan bajito. ¡No! Por los dos lados no me gusta. Por los dos lados no me gusta, men. A ver, tú. Madre mía. ¿Cómo es que los aviento tan lejos? O sea, me siento... Me siento super poderoso como Mike. Exacto. Ay, quería ganar, pero no puedo ganar. ¿Por qué? Porque soy tonto. Madre mía, ven. Vean este mapa. Mira, voy a tener la miniatura perfecta para el video. No. Mira, voy a tener la miniatura detrás de un Beersley. Así como que de fondo, en primera persona. Y luego la pongo así como que... Con fuegos artificiales. Con fuego. Hijos de su mano. No manches. Vean esta miniatura. Alala, alala, alala. ¿Puedo poner de día? Dime set one. No puedo. No, a ver, así. Ahí está, mira. Miniatura. Para el video. Hijos de su... ¡Lol! ¡Lol! Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por ver. Y te recuerdo que si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte. Ya que hay veces que se les olvida darle al botón de suscribirse. Ya que últimamente he estado subiendo dos videos al día. Más un directo por la tarde. Y si te gusta el contenido de Minecraft. Pues yo creo que mi canal es el indicado para que te suscribas. Ya que estamos creciendo mucho. Y pues nada chicos. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. Les recuerdo que la IP de este servidor va a estar en la descripción. Y pues nada. Un saludo enorme a todos los que se vinieron a este servidor. Neta. Muchas, muchas, muchas. Muchísimas gracias. Y bueno nada. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un gran saludo y hasta luego. Adiós.